Tenemos que cambiar el nombre de las calles vinculadas a la historia del franquismo por ley, en cumplimiento de la ley. También hay un acuerdo, esto figura en el pacto firmado con Izquierda Unida y de hecho nosotros ya estamos trabajando en ese sentido. Tengo que decir que en la primera reunión que mantuve como alcaldesa con la Asociación de Vecinos del Barrio de San José, y menciono este barrio porque tiene 16 calles con nombres franquistas, ya planteamos este tema y lo tratamos con los vecinos y de manera consensuada se está cooperando. Hemos pedido que nos sugieran nombres de personas que han aportado al barrio, que son respetadas, nombres que los vecinos del barrio les gustaría que tuvieran sus calles. Y son 20 y algunas, 16 solo en el barrio de San José. Lo está viendo urbanismo. No tengo datos de que, porque vamos a ver desde el punto de vista de plantear, podemos plantear de todo, pero luego hay que ver si de verdad hay empresas interesadas en hacer ese trabajo a cambio de la valoración del material que retiran. Y hay que ver también el cauce administrativo para articular eso. Aunque sería un negociado, porque por cuantía no requiere procedimiento de contratación, pero habría que verlo. Pero está urbanismo viéndolo. No vamos a poner, me parece inoportuno ahora mismo, cuando estamos todavía con un proceso judicial abierto y cuando el juez nos ha abierto esa posibilidad de legalización. Hay que estudiar todas las vías y lo último sería derribarla, porque los inconvenientes que causa al ayuntamiento y a las arcas municipales son muy serios. No lo olvidemos. Hemos heredado un problema creado por otras corporaciones del Partido Popular en su momento, pero lo que no podemos hacer ahora es, no tiene ningún sentido poner a los técnicos a hacer una valoración económica de los costes de derribo cuando hay todavía abierta esa puerta judicial a una posible legalización. Vamos a utilizar todas las vías que estén en nuestras manos.